Coronel, su sobrina ya no corre peligro. Gracias, Snake. Le debo una. Ahora que Mantis ha perdido, el lavado de cerebro de Meryl desaparecerá. ¿No, Naomi? Sí. Pero, ¿por qué te desviaste tanto de tu camino para salvarla? ¿Por Camber? ¿O quizás porque ella te gusta? No quiero ver a ninguna mujer morir delante mío. ¿De verdad? ¿Desde cuándo te ha molestado la muerte de alguien? Naomi, es verdad que Snake ha matado a mucha gente, pero eso no significa que no tenga corazón. Está bien, Coronel. Tiene razón. Utilizaste el otro contemporáneo. Yo no fui capaz de leer el futuro. Un hombre fuerte no necesita leer el futuro. Cree el suyo propio. Tal vez sí, pero yo leeré tu futuro. Para llegar a la base subterránea de mantenimiento de Metal Gear. Tienes que pasar por esa puerta oculta. Hay una puerta oculta detrás de esa librería. La ruta por tierra está bloqueada por glaciares. Pasa a las torres de comunicaciones y luego utiliza el pasaje de la torre. ¿Por qué me dices todo eso? Sé leer la mente de la gente. En mi vida he leído los pasados, presentes y futuros de miles y miles y miles de hombres y mujeres. ¡Qué asco! Y toda mente que yo he leído estaba ocupada por el mismo objeto único de obsesión. Ese egoísta y atávico deseo de transmitir la propia semilla. Algo que me pone enfermo. Todo ser viviente en este planeta existe sólo para transmitir su ADN. Estamos diseñados así. Por esa razón existe la guerra. Pero tú eres distinto. Eres como nosotros. No tienes pasado ni futuro. Vivimos en el momento. Ese es nuestro único propósito. Los humanos no fueron creados para hacerse felices los unos a los otros. Desde el momento en que llegamos a este mundo estamos destinados únicamente a provocar dolor y miseria. La primera persona en cuya mente entré fue la de mi padre. Y en su corazón sólo hallé asco y odio hacia mi persona. Mi madre murió al dar a luz. Y él me despreció por eso. Y pensaba que mi padre iba a matarme. Fue cuando desapareció mi futuro. Perdí también mi pasado. Cuando llegué, el pueblo estaba envuelto en llamas. Me estás diciendo que quemaste tu pueblo para enterrar así tu pasado. Veo que tú has padecido el mismo trauma. Somos realmente iguales los dos. El mundo es un lugar mucho más interesante con gente como tú. Nunca llegué a aceptar la revolución del jefe. Sus sueños de conquistar el mundo no me interesan. Sólo quería una excusa para matar la mayor cantidad de gente posible. ¡Monstruo! Déjale hablar. Ya no le queda mucho tiempo. He visto la maldad. Tú, Snake. Tú eres como el jefe. No, tú eres peor comparado a ti. Yo no soy tan malo. Leí también su mente. ¿Ameril? Tú estabas ahí. Ocupas un lugar importante en su corazón. ¿Un lugar importante? Sí. Un lugar importante. Pero no sé si vuestros futuros van de la mano. Una última voluntad. ¿Y cuál es? Mi máscara. Colócamela. Ok. Así, los pensamientos de los demás se introducen en mi mente. Antes de morir, quiero estar a solas. Que me dejen solo en mi propio mundo. Ahora os abriré la puerta. Si queréis hallar vuestro futuro. Cruzad el umbral. Es la primera vez que uso mi poder para ayudar a alguien. Es extraño. Siento. Algo. Bonito. Vamos, Meryl. Lo siento. Meryl. ¿Cómo pude dejar que Mantis controlase mi mente? Si vas a dudar de ti misma, te abandonaré aquí. De acuerdo. Nunca dudes de ti. Deja que te haga más fuerte. Aprende algo de ello. Tienes razón. Lo siento. Ya no lo haré más. Snake, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué? Sobre lo que dijo Mantis. Me estaba preguntando... ¿Qué? ¿Cuál es el problema? No, nada. Dime, Snake. ¿Cómo te llamas? Tu verdadero nombre. Un nombre no significa nada en la guerra. ¿Qué edad tienes? La suficiente para saber cómo es la muerte. ¿Y familia? No. Fui criado por muchas personas. ¿Y hay alguien en tu vida? Nunca me ha interesado la vida de nadie más. O sea que estás solo. Como dijo Mantis. Los demás solo me complican la vida. Y no quiero relacionarme. Eres un tipo triste, solitario. Venga, vamos.